¿Qué peor recita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más con su amigo Mr. Tigre, que ya lo conocemos. Venga, el día de hoy vamos a reaccionar al partido, muy importante partido de la selección mexicana contra el equipo de Argentina. Partido que desde antes de jugarse ya estaba muy caliente por las dos aficiones. Ha habido pleitos en Qatar, en estas dos aficiones, por ahí pleitos en un autobús, por ciertos cánticos. La afición mexicana, de los cuales no estoy muy de acuerdo y de igual manera no estoy muy de acuerdo en lo que ha hecho a algunos aficionados argentinos en criticar en sí al país de México. Pero bueno, es un tema aparte del fútbol, vamos a enfocarnos en lo que dice el partido. Complicadísimo, la verdad va a ser un partido muy difícil, que se tiene que ganar o mínimo empatar para aspirar fácilmente a unos octavos de final en este mundial, siempre y cuando se le gane a Arabia. Tenemos aquí a un argentino de cajón, argentino. Yo voy a festejar el gol, si es que Messi mete gol, lo voy a festejar porque me da gusto, porque desde mi morro y desde que empecé a jugar fútbol. Soy un argentino de clóset de este tipo, es un argentino de clóset. Soy fan de Messi, desde que tengo memoria. Pueden checar mi Facebook, tengo miles de fotos cuando estaba morro de Messi. Y si mete gol Messi, lo voy a festejar. Una disculpa, te lo digo, mira, soy mexicano. A huevo. El Tata va a jugar sin delantero. Está clara su postura defensiva. Va a tratar de contener a Argentina. Evitar que metan gol. Y bueno, por ahí, si se puede mantener el resultado y por ahí con los latillazos con Vega, con Irving Lozano, tratar de por ahí marcarle un gol a Argentina. Argentina, creo que va a salir con todo, motivado, dolido por la derrota contra Arabia. Me parece que el que va a pagar los platos rotos es México. Espero que no, pero me parece que así va a ser. Veo muy favorito a Argentina, línea por línea. Son mejores hombres que México, eso no lo podemos discutir nadie. Así que venga, vamos México, vamos cabrones, saquen esos huevos, venga. Porque el Tata sacó a Edson Álvarez, que es uno de los mejores hombres en el medio campo. Y mete a Guardado, por Dios. En su momento fue muy bueno, pero ahorita ya, Guardado. Guardado está en el ocaso de sus carreras. Ay, ¿cómo vas a marcar a ese árbitro? Por Dios. Pero bueno, si le vas a marcar todo, todo, todo le vas a marcar a Messi. Que parar a esos mamones de los argentinos, carajo. Estuvieron mami, 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 todos antes del partido. Que hay que meter 85 goles y que la madre. Casi 40 minutos del primer tiempo, raza. No se han hecho daño ninguno. La verdad, me parece que los dos están jugando, de cierta manera, un poco precavidos. México más que Argentina, es obvio. Línea por línea, el plantel de Argentina tiene mucho más calidad, hombre por hombre. Entonces, el conjunto mexicano tiene que recurrir a eso. A jugar en equipo, saber replegarse bien, hacer bien los dos contra uno. Y bueno, no dejar libre a Messi, que es el que tiene más calidad, obviamente. El empate le conviene bastante a México. A Argentina el empate no le conviene mucho. Es lo que queremos, venga, es lo que queremos. ¡Ey! ¡Ojo! Eso es falta, juez. Eso es falta, carajo. Venga, amarilla, vamos. No, bueno, si cae el gol de Alexis, güey, se cae el estadio. Y los argentinos se cagan, güey. Madre mía, por favor, por favor, por favor, por el gol, en los botines de Alexis, venga, venga. Te lo vas a tragar todo, digo, venga. Vamos, 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 vamos. Venga, Alexis. ¡Uh! ¡Puta madre, güey! ¡Qué atajada, mamón! ¡Qué atajada, güey! ¡Qué atajada, güey! O sea, eso es lo que busca México, hacerle el 2 hasta el 3 contra 1 a Messi, porque si lo dejas solo, te la va a hacer. El desgaste físico de México va a estar bien cabrón, ¿eh? Por ahí, de finales del segundo tiempo van a batallar en ese aspecto. Y si Argentina se decide, se va a... Sí, sí, eso sí, güey. ¡Venga, se acaba el primer tiempo! Nada, para nada. No, no, para ahí, pero bueno. 0-0, Argentina hasta ahorita no ha podido superar esa marca de México. Gran trabajo del conjunto mexicano hasta ahorita, que lo ha hecho bastante bien, defensivamente hablando. Ha tenido por ahí algunas oportunidades de disparo con Alexis Vega y ese tiro libre que para el Diego Martínez. Entonces, vamos bien, vamos por buen camino. Igual va a Argentina, que es ahorita un tiro al arco nada más, que rechaza a Ochoa de parte de Messi. Hay que seguir así con todo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, México! ¡Venga! ¡Cinga, madre! ¡No es ese carajo de tiro libre! Y sabemos que, bueno, Messi es un puto experto. Pero no esta vez, coño, no esta vez. ¡Venga! Oye, ¿han visto a Messi? Alguien dígame, ¿ha visto a Messi? ¿Está jugando? Porque yo no lo he visto, la verdad. Se habrá quedado en el autobús dormido, Messi. No, bueno, ¿cómo? ¡Puta de tata! ¿Por qué vas a meter a Raúl Jiménez? Raúl Jiménez no te puede ni conducir la pelota, cabrón. ¡Cabrón! ¡Está marcando la concha de su madre! ¡Se mamó! ¡Qué golazo, güey! ¡No, güey! ¡Quiero festejar, güey! ¡Bueno, papá! ¡No mames, güey! ¡No parece Messi! ¡Dijiste que estaba escondido! ¡Dijiste que estaba escondido! Me cayó la maldita boca el 10 de Argentina, eh. Me cayó la maldita boca este pelado, güey. Solo vuelvo a abrir la boca como yo, señores. ¡Chigado! Me da alegría, güey, que Messi gane un mundial, güey. Porque, pues, he pensado míralo y, pues, quiero que le van a tener con todo el mundo, ¿verdad? Al igual que también quiero que gane México. ¡Cabrón, cabrón! Me siento bien. ¡Me encanta el potencia! Argentina le estás jugando a no perder, a aguantar el resultado, a aguantar el empate. Pero no, o sea, ¿sabes la calidad que tienen todos estos pelados? O sea, tarde o temprano te iba a tener que caer un gol. Mientras no se elija a los mejores jugadores del momento, a los más aptos, no se va a poder hacer nada. ¡Ah, qué puto golazo, güey! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mamme, güey! ¡Qué golazo! ¡Potamente, güey! ¡Qué golazo, cabrón! Era cuestión de tiempo, yo lo dije. Tanta presión, tanto estar apretando a los jugadores argentinos iba a hacer que el equipo mexicano se desgastara físicamente. Ya sucedió. Ya el equipo no tiene piernas. Ya no puede más el equipo mexicano y suceden este tipo de cosas. Sin marca, sin presión. El jugador te hace esto. Bicicleta y un pinche golazo gigantesco. ¿Qué rabona? ¡Cállate el hocico, güey! O sea, cállate el hocico. Vas perdiendo cero, mijo. Y haces una rabona. ¡Chinga tu madre, güey! Bueno, Raza, ya prácticamente el partido se está acabando. Despeja el portero y se acaba el partido. Argentina lo gana 2 por 0 contundentemente. La verdad, al principio México estuvo jugando bien defensivamente. Aguantó los embates de Argentina que hasta el primer tiempo no había podido ser claro, ser contundente y tener un juego claro al ataque. Lo buscó, lo buscó, lo buscó. Hasta que ¡pum! Cayó el gol de Messi. Un golazo. Y a partir de ahí el esquema defensivo de México se fue a la basura. El cansancio físico fue también clave ya para que al final de cuentas Argentina terminara de sepultar a México en el último lugar del grupo con un tremendo golazo, la verdad. Era obvio que esto iba a pasar. La calidad de la plantilla de Argentina es muy superior línea por línea de México. Nunca vas a comparar a un Roberto Alvarado con un Otamendi, con un Tablafico, con Messi, con Rodrigo de Pol. Dios de mi vida. Ahora hay que ir en busca de un milagro contra Arabia. Primero a ganarles, que va a estar también complicado por el juego que está dando México. Y después que por ahí se combina algún resultado que le favorezca a México entre Argentina y Pol. Tal vez un empate con pocos goles o que Argentina golea a Pol. Porque la diferencia de goles es muy importante. Bueno, Argentina lo gana, lo gana muy bien. Y sigue siendo candidato a ganar el Mundial. A pesar de haber perdido contra Arabia me parece que fue un accidente. Espero les haya gustado la reacción. Me despido y nos vemos en el próximo partido de la selección mexicana. Venga.